Nos toca el rayo oro rubí que es el día viernes, estamos yendo con los días de los rayos para aprovechar el ímpetu que en la atmósfera está esta descarga de energía del rayo en el momento. O sea, hoy es un día que está propicio para que se active el rayo oro rubí. Yo no sé si es magia o qué es, pero aquí hay un olor a naranja, a mandarina impresionante. Y nadie, nosotros al menos no lo hemos echado. Es la atmósfera, es la energía. Ustedes saben que cada rayo tiene un olor. Entonces el rayo oro rubí te despide ese olor como a mandarina. Incluso, aquí no han llegado los perfumes que hace Laura Ancisa, Laura Frías de Ancisa, que ella fabrica los olores de cada uno de los rayos de acuerdo a como dicen los maestros. Pero tenemos los atomizadores y es impresionante cómo eso funciona. Una foto. Bien. Entonces, aquí tenemos el cuerpo causal que rodea nuestra presencia, yo soy. Ese cuerpo causal tiene los siete rayos y cada rayo está en orden. Primero está el rayo azul. Segundo, tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Aquí es donde nos vamos a detener hoy a trabajar esto. Cada rayo es un aspecto de Dios. Cada aspecto de Dios tiene un regalo que darnos a nosotros. Y ese regalo es para nosotros usarlo como todo regalo. Y ese regalo es para que sea una virtud en nosotros. Entonces vamos a ver qué virtud, qué regalo nos da a nosotros el rayo oro rubí. Foto. Bien. Entonces aquí tenemos el Elohim. Los Elohim son en la jerarquía espiritual los que están más altos. Incluso más altos que los arcángeles. fueron los que trajeron los rayos a la tierra. Y son los siete espíritus ante el trono de Dios. Y el Elohim de la paz. El que trae la paz. Cuando Dios hizo la tierra, el último paso fue darle paz. Cubrir toda la creación con un halo de paz para que nada perturbara eso. Yo no sé si ustedes aman la paz. No sé cuánto apreciarían ustedes la paz. Cada persona tiene un lugar que es un lugar de paz. Para algunos, que por ejemplo tienen un apartamento en la playa, para donde se van los fines de semana o en las vacaciones, ese es su lugar de paz. Otros tienen una casa en la montaña y ese es su lugar de paz. Perdón. Perdón. Para otros es su propia casa. Para otros es un jardincito. Para otros es la iglesia de la esquina. Para otros es meterse dentro de uno mismo, pero dentro de uno mismo ese cuerpo de uno tiene que estar en un lugar donde a uno no lo perturbe nadie. Yo guardo mucho mi paz. Para mí es muy necesaria la paz porque vivo trabajando, dando charlas de metafísica. No es mi trabajo, digamos, para ganar dinero. Bueno, gano absolutamente nada de eso, pero desde hace 42 años lo hago y desde hace 20 lo hago exclusivamente, no de otra cosa. Entonces cuando yo termino las charlas, como ahora, que estoy dando estas charlas en la noche, yo necesito, después de dar la charla, bueno ir a comer, por supuesto, y voy a comer con el grupo que me está atendiendo, que está ayudando en todo esto, pero luego voy para mi casa, duermo. Al siguiente día necesito recuperar mis energías. Y eso, para eso necesito paz. Pero hay gente que perturba la paz. Por ejemplo, se me da el caso que estoy en algún país y en la noche, después termino todas las actividades, me empiezan a llamar por teléfono. Para nada. Para perturbar. Porque no es nada urgente, no es la publicación de un libro, no es algo urgente para la conferencia del siguiente día. Llaman para nada. Esas personas son perturbadoras de la paz. Y usted no va a poder tener paz si usted no respeta la paz de los demás. Yo soy una persona que respeto la paz de los demás. Aquí nadie puede decir que yo estoy llamando por teléfono a alguna persona para nada. Cuando llamo es por causas justificadas. Cuando molesto a alguien es por causas justificadas. Ahí debe haber un respeto por la paz. ¿Y cómo vamos a pedirle paz al mundo si nosotros no conservamos la paz con nuestros amigos, con nuestros instructores espirituales? A los instructores espirituales uno los debe respetar. No perturbarlos. Yo no los perturbo jamás porque se están ocupadísimos. Y eso yo no soy discípulo de ellos. Pero yo no los llamo para nada. Dejarlos en paz. Que mediten, que escriban, que hagan lo que tienen que hacer tranquilos. Jesús lo decía. Que él se tomaba un tiempo dentro de su ministerio y se retiraba de todo el mundo. Para tener paz. En la paz vamos a conseguir todo. Vamos a conseguir provisión. Usted no se puede concentrar en la provisión si está angustiado. Usted no se puede concentrar en la salud de un órgano si está angustiado. Usted no puede concentrarse en el amor si está angustiado. Usted no se puede concentrar en la belleza si está angustiado. Para todo usted necesita paz. Entonces el Elohim, tranquilidad. Foto. Y entonces aquí tenemos tranquilidad. Gran Elohim de la paz. El Rayo Ororubí tiene varias cualidades. Tiene paz, tranquilidad, tiene suministro, tiene devoción, tiene misticismo, tiene muchas cualidades importantísimas. Pero el Elohim, tranquilidad. Vamos para atrás la foto. Este es tranquilidad. Adelante otra vez. Es el gran Elohim de la paz. Foto. Bien. Entonces, él te dice, consérvate absolutamente en calma y dueño de cualquier situación. ¿Qué es dueño de cualquier situación? Mira, tú puedes hacer un dibujo malo. Puedes hacer un paso de ballet malo. Aquí tenemos a Luis Penso, que ha sido bailarín y ahora es profesor de ballet. Tú puedes hacer un paso malo. Tú puedes estar en un montaño que es doctora. Tú puedes recetar algo mal, que te equivocaste. Pero tú tienes que tener paz y conservar. Aquí dice, absolutamente en calma y conservar ser dueño de la situación. Te equivocaste en el paso. Tú dices, un momento por favor. Va y lo corriges. Pero tú te puedes angustiar. Tú te puedes desesperar. Tú te puedes poner a llorar. Porque si pierdes la paz, te perturbas tú. Perturbas al otro y perturbas a todo el mundo y vuelves todo un desastre. No sé si me entendieron. O sea, usted tiene derecho a equivocarse, a hacerlo mal, a lo que sea. Pero tú no puedes perder la paz. Voy a cuando estábamos estudiando. Todos ustedes, pues, estudiaron, me imagino, ¿no? Fueron a la escuela. Fuimos a la primaria. Cuando la profesora de matemática nos pasaba el pizarrón y había quien perdía los estribos, se ponía a temblar y le ponían dos y dos, no sabían que eran cuatro. Entonces se ponían a temblar y le venía el sudor frío y no sé cuánto. ¿Qué pasaba? Perdía el control y la calma de la situación. Ahí dice ser dueño de cualquier situación a pesar de toda provocación. La madre María, cuando le estaba conservando el concepto inmaculado a Jesús en la cruz, hay que ver el escándalo que había allí y le gritaban cosas a Jesús y el dolor que ya estaba pasando. Ella mantuvo ser dueña. Esa es la palabra. Hay que ser dueño de la situación y no perturbarte y decir, está perfecto, está resucitado, él no está clavado allí. Y eso fue lo que hizo que al tercer día es resucitar. ¿Entendieron? Pero si tú pierdes el control de la situación, lo pierdes todo. Entonces, dice, dueño de cualquier situación a pesar de toda provocación en el seno de la familia o de los compañeros de trabajo o del mundo en general, porque la familia le dice que lo angustia a uno. Ven acá y tú no eres metafísico, así le dicen a uno. Y tú no eres metafísico, ponlo en práctica. Bueno, ¿y quién es ella para decirte eso? ¿O quién es él para decirte eso? Él no es maestro. ¿Por qué él te da aquí una orden que tú pongas en práctica algo que es tú? Fuero interno. ¿Qué es tu privacidad? Yo le digo, un momento, usted no es mi maestro. No tiene autoridad para decirme a mí qué es lo que tengo que hacer yo espiritualmente. Dime lo que tú quieras. Dime que está mal hecho. Dime lo que sea, pero a ti, tú a mí no me das órdenes en la metafísica. Por ahí una persona, yo siempre escribo, yo mando los Twitter. No sé si, ¿ustedes están adoptados los Twitter que yo mando? Sí, yo lo mando. Ah, porque Chávez no es el único que manda a Twitter. Chávez manda a Twitter. Me pusieron una inyección, me están curando, yo también los mando. Entonces, bien. Yo mando los Twitter todas las mañanas con un mensaje, si quieren, es arroba Rubén José Coro. Yo me llamo Rubén José de la Coromoto. Pero usted sabe que hay que buscar una clavecita, ¿no? Entonces, Rubén José Coro de Coromoto. Arroba Rubén José Coro. Y te metes en mi Twitter. Y yo todos los días le mando un mensaje a todos los metafísicos del mundo entero. Y ese mensaje es traducido al inglés, es traducido al alemán, es traducido al italiano, muchísimos idiomas, el mismo día y circula por todo el planeta. Entonces, hay veces que pongo mensajes, por ejemplo, sé bueno, perdona. Y no falta por ahí quien me rebote el mensaje. Ponlo tú primero en práctica. Yo no sé por qué dices eso que tú no lo practicas. Y quién es esa persona para decir eso. Esa persona o esas personas que hacen ese tipo de cosas. Tienen bronca interna. Sí, ¿verdad? Tienen una bronca interna muy terrible. Porque tú no tienes que estarle diciendo eso a la gente. Por eso lo dicen por rabia. Se nota en el tono que se dice por rabia. ¿Por qué? Porque yo, ustedes, pueden ser los peores del mundo. Y yo te digo, ay, mi amor, perdona. Pero no te tengo por qué decir, mira, ¿por qué tú no pones en práctica el perdón que tú estás estudiando? Oye, eso es falta de amor, falta de cariño, falta de delicadeza. Y si no lo pones en práctica, pues ese no es tu problema. Si alguien no pone en práctica la enseñanza, ese es asunto del que no lo pone en práctica. Uno no es el gurú de nadie para estarle diciendo, ¿y por qué tú no lo pones en práctica y por qué se andan diciendo eso? Esas personas son las que te sacan de la paz. Esa es la provocación que dice aquí tranquilidad. Esa es la provocación. A ver, ¿qué dices tú? Esas personas provocadoras que hacen ese tipo de cosas no vienen de Dios. No son de Dios. No hablan en nombre de de Dios. ¿Querías decir algo? Rubén, cuando dice, conserva, te acuerdas de mente en calma, hay daño de cualquier situación. A pesar de toda provocación, ahí también estaríamos nosotros aplicando la cualidad de la concentración del rayo verde. Pues pregunto. Sí. Mire, cada rayo tiene la aplicación de los otros. Entonces, para tú tener paz, ¿necesitas también la concentración del rayo? Y ¿quién trae la concentración? El elogio y vista. Muy bien. ¿Y necesitas también la pureza del rayo? Y ¿quién trae la pureza? Claridad. El amado claridad. Muy bien. Se necesitan siempre los siete rayos actuando. Foto. Bien. Entonces, hay una afirmación maravillosa que es decir, Dios es paz. Pero hay que decirlo torcerle el pescueso como una gallina. Cuando dice, Dios es paz. Y te sonrías. Y por dentro no te estás muriendo. Pero es que te voy a explicar algo. No es ser hipócrita. No es ser hipócrita. Connie Mendes me enseñó a mí que aunque uno no siente el perdón, uno deciste perdón. ¿Verdad? Y entonces no dices, perdón. Pero de tanto decirlo, el perdón se hace una realidad en ti. Tanto decir, Dios es paz. Aunque te provoque agarrarle el televisor y te gásalo por la cabeza a esa persona. Pero dice, Dios es paz. De tanto decirlo, la paz se asentí. ¿Ya entendieron? Te baja la paz. Y te va aflojando como la cara. No pueden hablar, por favor. Ey, ey, ey. No pueden estar hablando. Ajá, ok. Sí. Cuando uno está molesto y uno quiere... Mi amor, perdona. No es que la transmisión que te están oyendo no sé cuántos países por allí, no se oye si no hablas por el micrófono. Cuando uno está muy molesto con alguien, esto se vuelve trémulo. Todo esto se pone duro. Y entonces a medida que tú vas diciendo, te perdono, te perdono, te vas aflojando y te vas aflojando y se aflojan todos los músculos del cuello. Todo esto, porque yo lo he puesto en práctica y uno entonces siente como un alivio. Sí, exactamente. Esa es inerdad, la famosa es inerdad. Seguimos. Foto. Bien. Entonces, hay un mantra que yo uso mucho. Eso uno lo aprende al principio de la metafísica, que es decir, paz, acuérdate. Uno se lo dice a uno mismo. Y entonces estás angustiado y tienes rabia y te están presionando que tienes que entregar el trabajo, que tienes que no sé cuánto, que tienes que lo otro. Paz, acuérdate. ¿Cómo vas a decir? Paz, acuérdate. Pero igual lo tienes que decir así. Paz, acuérdate. No vas a decir, paz, acuérdate. No, tú tienes que decirlo con la vibración. ¿Cómo vas a decir? Paz, acuérdate. Bien. Entonces, cuando vas a meditar, no sé cómo meditar ustedes. Cada quien medita como ustedes quieran. Aquí nosotros no nos metemos con eso. Lo primero, el primer paso que tú tienes que hacer es paz, acuérdate. Entonces, vamos a hacerlo ahora. Así. Yo no sé si alguna vez yo les enseñé a energizar la fuerza espiritual. Es así. Música, maestro. Paz, acuérdate. Bien. Muy bien. Entonces, el jefe. Es que los jefes lo sacan a uno de quicio. ¿Verdad, Marena? No. ¿Verdad, Magali? Sí, de más. ¿Verdad, Runtotaño? Ay. Yo les digo ellos porque me cuentan sus cuentos y de sus situaciones. Entonces, tú vas a traer la imagen de ese ser que te está perturbando la paz. Póngame la musiquita un poquito más fuerte para que se oye. Entonces, tú vas a hacer así. Vas a energizar. Y vas a poner la mente del jefe aquí. Paz, aquí. Esa persona que te insulta, que te odia, que está enguerrillada contra ti, le vas a poner la imagen y le vas a decir. Paz, aquí. Bien. Hay un piquete en la esquina. Están matando a todo el mundo. Y tienen parado las camionetas. Y tienen parado los colectivos, los autobuses. Y están los estudiantes y todo eso. Tú no quieres eso frente a tu casa. Te paras en tu habitación, te pones frente al lugar. Paz, aquí. Bien. Muy bien. Ahora, ustedes me pueden decir. Bueno, muy bien. Y si hay un zaperoco en la universidad, están echando plomo. ¿Verdad? ¿Y cómo hago? ¿Vamos de eso en el medio? Van a decir que soy brujo. Me van a decir que soy, no sé, X cosa. Bien. ¿Y el que está con la ametralladora en la mano? ¿Y el que está tirando la bomba, molotov? Ese está peor que tú. Y si él no tiene vergüenza, agarra una pistola y disparar. Porque a ti te va a dar vergüenza, dar paz. Y enviar paz. Porque yo no le tengo miedo a nadie. Una vez en un aeropuerto se armó un escándalo. Y éramos como 40 metafísicos. Y todo el mundo tenía una línea aérea, una cancelación de un vuelo. Y entonces nos tenían el ojo puesto a nosotros. Y estaban hablando ya mal de nosotros. Los otros pasajeros no nos habíamos montado en el avión. Y nosotros tranquilos. Y en un momento yo cerré los ojos y decía paz, aquietate. Y gritó uno de la fila, ¡eh! ¡Que son brujos! Yo le dije, sí, ¿qué? ¡Cuidado con una brujería! A mí una vez me gritaron así, tú eres... A mí una vez me gritaron así, tú eres brujo y de las buenas. No tengas miedo. No pasa nada. Nadie te va a hacer nada por eso. Foto. Bien. Bien. Entonces vas a decir, yo soy la paz deteniendo toda guerra. Pero no vayan a estar pensando que guerra es tener que la ametralladora en la mano. O guerra está tirando una bomba o poniendo una mina antipersonal. Guerra hay en tu vecina. Guerra hay en tu compañero de trabajo. Guerra hay en tu compañero de estudio. Guerra hay la gente. La gente lleva la guerra por dentro. Su guerrita por dentro. ¿Verdad? Entonces este tratamiento, esta afirmación es para todo aquel que lleve esa guerra interna. ¿Cómo le vas a decir? Yo soy la paz deteniendo toda guerra. Vamos a analizar otra vez. Vamos a poner ahí la música. Vamos a poner la música. Sobre todo para los piquetes que hay por ahí. ¿Qué pasó con la música, hermano? Yo soy la paz deteniendo toda guerra. Tú te paras en el balcón de tu casa o en la ventana de tu casa y ahí lo que tengas enfrente. No sé si son los bloques, los edificios, las casas, los ranchos, lo que sea. Yo soy la paz deteniendo toda guerra. Y vas a ver paz. Mira, bueno, uno va cambiando y también va cambiando la ciudad. O sea, pero antes uno, cuando no había el metro, uno tenía que andar por el silencio. Y era la época en que los adículos copeyanos se echaban balazos. Estamos hablando por ahí de los años 60, cuando Betancur y todo esa persona estaba chiquita. Está chiquita. Yo como que no había nacido. Y me acuerdo que estaba empezando a estudiar metafísica y yo en medio de la balacera decía paz, aquí está aquí. Yo soy la paz que detiene toda guerra. Y a mí no me pregunten, pero los tiros se paraban. Y ya no sucedía más nada. No vayan a creer que aquí en Venezuela, pero en cualquier parte, una humedad, yo oye papapapapa y lo están matando a alguien. Tú dices, paz, aquí en Venezuela. Yo soy la paz que detiene toda guerra. Inmediatamente eso se tranquiliza. Pero lo más grande fue, bueno, hemos ido muchísimas veces a Tierra Santa Israel y ahí siempre lo estamos peleando, tienen dos mil años peleando. Entonces, nada, íbamos a la zona. La zona álgida, ¿verdad? La zona de Gaza, esa parte ahí que todos los días ponen bomba, se explota un autobús, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo dice, ¿tú te vas a meter ahí? ¿Cuál es el problema? Y mire, había los tiroteos. Y yo te aseguro que cuando iba a pasar el carro donde yo iba, pues tenía que tomar mi foto y todo para las conferencias que doy. Separaban los tiroteos. Claro, después que uno pasaba, uno se revisa, ¿no? Para ese se le quiere una bala por algún lado, ¿no? Pero, ¡nada! Yo todavía tengo mis orificios naturales con los que están haciendo mi dibujo de paz. La paz, eso funciona. Pónganlo en práctica. Foto. Bien. Entonces, cuando vean dos tipos peleando, eso lo he visto yo en la autopista, que vienen manejando los dos tipos. El de adelante frena y el de atrás no frena y se le mete por detrás al otro y aquel choque aquella vaina. Y no sé, ni siquiera a veces se dicen, ¿qué pasó, pana? No, sino ya se bajan con el hierro en la mano. Y el otro también se va con el hierro en la mano. Y lo he visto, pues esto lo he visto yo. Así que se van a dar tequichazo. Y digo, pasa aquí esta té. Y se quedan paralizados. Lo he visto con mis ojos. Y yo les puedo enseñar a ustedes a poner en práctica esto. Pero más sencillo, pues, no van a ponerse por la calleta buscando a dos chavos peleando por ahí. Búsquense dos perros. Dos perros peleando. Y pónganlo en práctica. Ahí está, ¿dónde ustedes están desarrollando la paz? Y tú te ponemos ahí por la calle a buscar tu perro. Y si te dicen, ¿qué estás haciendo? Es que estoy estudiando metafísica y me pusieron una tarea. Buscados perros peleando. Ok. Cuando encuentres los dos perros peleando, tú te vas a parar frente a esos dos perros. Y te vas a decir, pa, hace tu energización. Paz, aquietate. Y si alguien dice, ¿qué estás haciendo? Practicando. Practicando lo que te vas a presentar en la metafísica. Paz, aquietate. Paz, aquietate. Y tú vas a ver que esos dos perros terminan la miéndose. No pelea más. Te lo juro por lo más sagrado. Cuando ves que un perro te va a saltar y te va a morder un tigre, una guayma, una, no sé, una culebra en el Amazonas. Y le dices, pa, pero no se rían porque es verdad. Mira, yo trabajaba en el Instituto Nacional del Menor, dándole música a las maestras, cómo deberían dar clases de música a los niños. Y me tocaba darle la vuelta a toda Venezuela. Le di la vuelta a toda Venezuela. Y me acuerdo que estábamos en San Fernando de Atabajo, dando la clase cuando nos saltó una culebra. Pero es verdad, en el curso. Y yo, pa, aquietate. Tú no vas a picar a nadie. Y nada de la culebra que no se fue. Funciona. Pero ustedes tienen que buscar la oportunidad para practicarlo. Foto. Entonces, perdón. Entonces, cuando vean dos tipos peleando, tú le dices, pa, aquietate. Pero te energiza y le dicen, paz, aquietate. Y dejan de pelear. Foto. Bien. Muy bien. Los estudios espirituales dan paz, armonía, placidez y encanto. O sea, que si tú estás viniendo para estas charlas y estás cogiendo aquí el curso en la Universidad de José María Vargas, tú no puedes salir después por esa escalera. ¡Epa! Ese ascensor que no sé cuánto. Los estudios de metafísica dan paz y tranquilidad. Tú no puedes llegar allá abajo y montarte en el autobús y decirle, ¡eh, pa, chofer, párate! Espérate, ya va. Tú vienes en una clase espiritual. Los estudios espirituales dan paz, tranquilidad, sosiego. Tú no puedes llegar a la casa, ¡ah, piensa a los muchachos del canal! ¡Que no sé cuánto! ¿Por qué me hicieron esto? ¿No han lavado las ropas? Esta casa parece un desastre. Espérate. Los estudios espirituales dan paz, armonía, placidez y en paz. Mi amor, pero en acá. Tú tienes, no sé si Edgardo Busse me está viendo por ahí, que es el cirugato plástico, que es metafísico, no es necesario que te vayas a hacer la cirugía plástica de la sonrisa. Por gente que la hacen la cirugía plástica, hay que hacer. O sea, no están desirados, que le vayan a la boca. Pero parecen el guasón. Igualito al guasón de Batman. Pero esta clase de metafísica es seria, no sé por qué se ríen. Si yo soy un hombre serio, ¿qué pasó? No me va a caer, no me va a caer. No, no, no me va a caer. Bueno, entonces, miremos el siguiente. No es la sonrisa del guasón, es la sonrisa de la placidez. Ustedes no han visto por ahí una foto de Paramahansa Yogananda, que es un gurú, y tiene una sonrisa plástica, que no es operación, pues. Que no es la sonrisa del guasón, es la sonrisa de la placidez espiritual. Eso que dicen. Eso es importante, que usted entienda que una persona que está estudiando esto no puede estar peleando por el Internet ni por el Twitter. Ay, ¿por qué tú dices eso y tú no lo has realizado? ¿Y por qué? Ah, el que está reclamando. Señores, el que está reclamando quiere decir que no ha realizado tampoco la enseñanza. Ah, pero tú no me miras. Ah, pero tú no me llamas. Hay gente que me escribe por el Internet. Tú no quieres aceptarme de amigo. Así me ponen por el fe. Tú no quieres. Resulta que yo tengo colapsado el Facebook ese con los 5.000 que te dan permiso ahí. Entonces tengo una página de amigos, de fan. Tengo una página de fan. Entonces todo el mundo yo lo mando para... Tengo un letrero muy bonito que yo les pongo mira, métete para los fans y no se van. Y ellos dicen ah, tú no me quieres aceptar. ¿Por qué no me quieres aceptar? Que has aceptado no se van. Entonces, mi amor, los conocimientos espirituales dan paz... Al prensito no, mi amor. Paz, armonía, placidez y cantos. Tú no puedes perder tu paz. Tú no puedes perder ni tu paz, ni tu armonía, ni tu placidez y cantos. Si estás en estos estudios y tienes deseos de polemizar, criticar, reclamar, no estás en el sitio correcto. Tú tienes que buscar otra escuela, ¿verdad? Otra escuela donde venga cada uno un palce que indica palazo. Donde se envenenen y la gente se envenene una contra otra. Pero eso no es aquí. La gente debe buscar el lugar donde quiere practicar lo que desea su alma. Y el que viene para acá tiene que desear paz, tranquilidad, armonía. Foto. Entonces, puse esta foto como un ejemplo de una persona que está estudiando metafísica y está sonreído. Yo hay veces cuando estoy con la computadora escribiendo los libros o corrigiéndolo me descubro así. Porque a uno le da gusto estar haciendo estas cosas. Foto. Entonces, cuando saludas a alguien cuando ves a alguien tú tienes que transmitir esa paz esa placidez. Hay algo que eso lo van a ver ustedes el día que vemos la llama violenta. ¿Qué es? La llama violenta es la llama del ceremonial. Tú no puedes si yo veo a Rue Montaño ¡Eh! ¡Para Rue Montaña! ¿Cómo estás? No, nada de eso. Yo voy camino rápido. Hola Ruth ¿Cómo estás? Con placidez con armonía y le doy mi paz. Tú no puedes andar con esa gritería. Lo que pasa es que nosotros vivimos en esta cultura caribeña ¿verdad? Tú no ves en el autobús y sacas la mitad del cuerpo por la ventana. ¡Eh! ¡Pachamos! ¡Pachamos! ¿Me entiendes? Muy bien me parece fabuloso pero pierdes tu paz pana tú tienes que tener paz placidez armonía foto bien pues cuando vamos para atrás cuando saludes a alguien foto que vas a decir la paz sea contigo yo te doy mi paz ¿verdad? Cuando entras a una casa tú dices la paz sea contigo o la paz sea en esta casa siempre Dios bendice este hogar tú tienes que hacer una bendición para el mundo tú no puedes estar reclamando hay gente yo no entiendo pasan años 20 años 25 años 30 años en la metafísica un día se disgustan por algo y entonces empiezan a atacar al facilitador y a decirles cosas señores eso no está dentro de la metafísica quiere decir que esos 25 años los perdió no aprendió nada porque uno siempre 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 mientras más años tiene la metafísica más practica esto cuando te diriges a alguien la paz sea contigo yo te doy mi paz entonces entonces aquí vemos a unas personas que están orando y transmitiéndole la paz a la gente cuando uno va entonces a los grupos espirituales uno lo que viene es a recibir esa foto y decir Dios te protege contra toda en armonía con la paz divina que nada y nadie puede perturbar la paz es una protección una persona que esté en paz nada negativo lo puede perturbar entonces tú dices Dios por ejemplo el auto Dios te protege tú le haces así al auto a la maleta a la puerta de tu casa Dios le haces así estamos como Harry Potter en Howard que es la universidad esa donde iba Harry Potter que me enseñaron todas esas cosas vamos muevan su manito imaginas el auto o imaginas algo que tú quieras proteger le vas a decir Dios Dios te protege contra toda en armonía con la paz divina que nada ni nadie puede perturbar entonces este otro decreto que el espíritu de paz se difunda por el mundo muy bien esto es así hay una batazón por ahí tú agarras y hacernos tú te desliza ¿y qué pasó? ok tú te desliza pon esa música fuerte hermano que vibre que la gente aquí se emocione que llore claro así es tú tú dices que el espíritu de paz se difunda por el mundo entonces tú tienes que ponerlo así otra vez que el espíritu de paz se difunda por el mundo sienten la vibración en la mano ¿verdad? que lindo foto esta es la señora pacífica que es el complemento de lavado tranquilidad foto bien entonces también este otro mantra hay mucha angustia tú dices pacifica pacifica pacificación otra vez pacifica pacifica pacificación pacifica pacifica pacificación foto bien este dime dime si si toma 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 por respecto a la señora pacífica pacifica ella tuvo mucha actuación tuvo una gran intervención cuando los continentes la Atlántida Lemuria se hundieron si ellos tuvieron una gran influencia ¿no? y creo que este año con todos esos tsunamis y terremotos creo que también ha estado en acción ellos fueron los que tranquilizaron el océano después se hundió la Lemuria y después se hundió la Atlántida porque quedaron unos tsunamis tremendos y ellos pacificaron bien este es el arcángel Uriel el arcángel de la administración de la lana del billuyo de la pasta ¿verdad? de los mangos ¿a cómo? de los cobres ¿qué más? la plata los cobres los mangos el billuyo ¿qué es? el money las morocotas ¿verdad? muy bien de los palos foto bien entonces arcángel Uriel de la providencia o la provisión divina entonces cada vez que necesitan platividad cada vez que necesitan los mangos cada vez que necesitan el billuyo la lana la pasta llamas al amado Uriel foto bien entonces para todo humano hay un ángel suministrador que voluntariamente ejerce la función de proteger esa corriente de vida por tanto tiempo como ella elija permanecer en la tierra a dicho ser se le llama el ángel de la guarda ese es el ángel guardián el ángel proveedor está obligado por ley a no separarse de su pupilo o sea tú tienes un ángel que es tu ángel de la guarda tu ángel guardián que está preocupado porque a ti no te falte nada un bollito de pan te lo da una coca colita te la da un dulcito te lo da un millón de dólares te lo da él le da igual lo que pasa cuando tú dices un millón de dólares pero como me lo va a dar no te lo da porque ya tú al pensar que no puede que mucho que como te lo va a dar trancas la puerta porque tú tienes que pensar que puedes que tú tienes que esa posibilidad existe dentro de ti foto bien entonces tú lo que tienes es que visualizar la plata traté de buscar una foto donde eran billetes de todo yo no sé que lo que ustedes necesitan si son dólares yen euro lo que sea da igual si no lo cambia punto pero juega un papel muy importante la visualización y ya se los voy a enseñar como es foto bien siempre todo empieza por la energización tú tienes que energizar el decreto dice yo soy la propiedad a mi piel y te quito a mi madre y entonces tú haces así ponle ahí un piel pues tú energizas y dices yo si tú dices así yo soy la prosperidad va a venir la plata y se te va a rebalar y se te va a ir para el piso y no se te va a ir para el piso y no se te va a ir para el piso y no se te va a ir para el piso no sé si están viendo tú tienes que ponerte así para poderlo atajar o así pero cómo vas a decir así pero viene la plata pues si se te cae no, no pero es que se te va a caer esto no es chiste esto es lógico tiene una lógica pero tú tienes que ponerte así y así viene un paquete para que no se te vaya ¿verdad? yo otra vez porque se hace perder la televisación vamos a ver pues de esa música que se oiga fue yo soy la prosperidad del arcángel fluyendo a mis manos pero tienen que imaginar el poco de billete que les enseñé otra vez yo soy la prosperidad del arcángel fluyendo a mis manos quédense visualizando toda la cantidad de dinero que usted necesita fluyendo a sus manos para comprarse la casa pagar el auto mantener a los muchachos comprarse la ropa viajar todos los buenos bellos puros y perfectos que usted necesita eso está fluyendo a tus manos en este momento gracias padre gracias padre bien entonces vamos a hacer este decreto a Uriel que es una maravilla sigue con la música hermanito ahí vamos a ver amado Uriel te amo te bendigo y te doy gracias a ti y a mi ángel proveedor por nuestra admiración hacia mí durante tantos seones ayudanos a mí y a mi ángel a conservarnos sin desvío en el sendero pero de la pureza la armonía y la felicidad bien yo no sé ¿tienes la musiquita de Uriel? sí ¿verdad? sí o no no sé cómo tiene la garganta hoy para cantar un poquito ¿ah? ¿sí? ¿le gustaría cantar? vamos a ver si la consigue la canción ¿cómo es? ¿está metida en el iPod? ¿de quién es ese iPod? mira que está en el servicio ahí donde Rafael nos hace falta que Rafael se fue para el cielo nos dejó el que llevaba nuestra música decidió hacer su ascensión y se fue el otro día entonces nos está haciendo falta y él era el que tenía ese iPod el que lo manejaba ¿no? bien muy bien vamos a ver no sé qué jugodita yo soy viniendo a mis manos toda provisión ah pero se la sabían y no me lo dieron vamos yo soy viniendo a mis manos toda provisión ok al principio vamos al principio subilo yo soy viniendo yo soy viniendo a mis manos toda provisión precipita 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 precipitación juré 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 es tú la provisión del bien que hay en mí manifestación de todo lo que ha de venir Urié, 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 Urié. Yo siento en mis manos toda manifestación, de tu rayo que nos da la suministración. Urié, 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 Urié. Pero qué afinadito estábamos. Y esta es la Arcangelina, ¿verdad, foto? El complemento del Arcangel Urié, que es la Señora Gracia. Y que se manifiesta y se expresa en la tierra a través de la Señora Gracia, que es la patrona de República Dominicana. Foto, bien. Entonces, Gracia. Arcangelina de la Gracia y Agradabilidad. O sea, que ella es la que permite que uno sea agradable. Que hace agradable las cosas que existen, aspecto de Dios. Por eso todo en la naturaleza tiene gracia. Y desgraciado es aquel o aquello que carece de ese algo divino que lo puede hacer agradable. Entonces, mira esta cuestión, eso no es tan sencillo. Tú tienes que en todas partes ser agradable. Tú no tienes que llegar a una oficina y llegar a desagradar a la gente. Tú tienes que llegar simpático, chévere, con una sonrisa. Y todas las puertas se te abren. Me acuerdo que mi mamá, cuando íbamos a una oficina pública, decía, llevan unos caramelitos para que reparta. Yo hice unos chocolaticos. Y uno llevaba unos chocolaticos, unos caramelitos. Yo me acostumbré a eso. Y lo hacemos en todas partes. Mi hermano que acaba de desencarnar, bueno, tuvimos unos líos tremendos. Pero no faltó gente que nos ayudara. Y eso que era en otro país, con otra cultura, con otra mentalidad, donde esas cosas, de estar dando regalitos, eso no existe. Y sin embargo, mi hermano, mi hermano pues tiene como 40 años fuera del país, ya se le olvidó cómo se vivía aquí, pero él conserva esa educación de mi mamá. Y mi hermano decía, vamos a comprar una florecita, vamos a comprar unos chocolaticos. Y llegábamos a los lugares donde nos estaban ayudando para todo el proceso con mi hermano y les regalaba. Y se quedaban impresionados. Porque ese es un aspecto de esa arcangelina. La gracia. Porque lo al revés, no se lo deseo a nadie, que es la desgracia. Y no le digas nunca a nadie desgraciado. Porque es cortarle ese don de la señora gracia. Foto. Bien. Entonces, la gracia escuchante. Eso es lo más divino que hay, es escuchar. Hay gente, yo no sé por qué. Bueno, yo creo que es un problema cultural y es ignorancia. Que cuando uno le dice, mijo, no hables, cállate. ¿Cuántas veces le mando yo a tantos discípulos, cuando yo le digo a las clases, no hables, no digas nada. Siéntate y escucha. Y hay quien se pone bravo. Y hay quien se disgusta. Y después salen diciendo, ¿y qué te crees? Yo soy un florero. Que yo hasta ahí, nada más que él, que te adorno. Señores, el maestro Kutjumi, en su escuela de Crotona, cuando él estaba en la tierra, él a los discípulos los obligaba a pasar dos años sin hablar. Porque la mejor manera de aprender es en silencio. Pero no es silencio amargo, ni el silencio obligado. Es la gracia escuchante. O sea, mira, fíjate tú, es así. Eso lo enseñó la Madre María. La gracia escuchante es escuchar con gracia. Y tú oyes. Hay gente que la tiene. Yo he visto gente que viene a las conferencias, pasan toda la hora sonreídos escuchando. Eso se llama gracia escuchante. Divino estado de silencio interior y físico, en que uno recogido interiormente observa, aprendiendo lo máximo que puede. Fue el estado en que estaba María ante la anunciación del arcángel Gabriel. Porque si María hubiera estado y estaba, ¡eh, para las arepas que se queman! ¡Mira San José, que tienes todo regado por ahí, dejátele los calzoncillos, por ahí tirado! ¿Tú crees que se hubiera estado en ese agite? ¿Tú hubieras escuchado al arcángel Gabriel? Ella tenía que estar en gracia escuchante, tranquila. Sí, San José, es lo que tú quieres. Y venía por ahí Santa Ana, por la mamá. Tú sabes, venía Santa Ana, que era la mamá de la Virgen María. Sí, mamá, es lo que tú quieres. Tenía que estar en gracia escuchante. Uno puede estar peleando con la humanidad, ¿verdad? Entonces, María vivió en gracia escuchante desde los tres años en que fue llevada al templo en Jerusalén y se desplazó sola por las escalinatas hasta el altar. Y mientras permaneció consagrada, ¿cómo está a lo divino? Atendiendo los deberes del templo. Entonces, tú vas a afirmar, Yo soy impregnando esto con la gracia de Dios. Entonces, tú vas a agarrar tu vasito de agua. Yo soy impregnando esto con la gracia de Dios. Tu vasito de agua. Y tienes tu camionetica con que te vas a ir para tu casa. No decir, estas camionetas que no sirven, que no le cambian los cauchos, esos asientos rotos. No, no, señor, tú le vas a decir, Yo soy impregnando esto con la gracia de Dios. Tú llegas al aeropuerto, ¿cómo es posible que me dejaron sin puesto en ese avión? Ojalá se caigan. No, 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 no. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que decir, Yo soy impregnando esto con la gracia de Dios. Si tú empiezas a impregnar todo con la gracia de Dios, la gracia de Dios también se impregna en ti. Foto. Bien. Entonces, muy bien. Yo por lo menos me gustaría invitarlos a todos para la casa y hacerles una, no sé, yo hago arroz y hago unas carautas que me quedan sabrosas. Y la gente me pregunta, ¿qué le echaste? Y no falta por ahí quien diga, Rubén no le da la receta a nadie. Miren, señor, no hay que estar notando nada. Oiga y aprenda. Entonces, Rubén no le da la receta a nadie. Pero, ¿cómo se la voy a dar si lo que le pongo es amor? Más que amor, le pongo la grasa. Pero no la grasa. La grasa es la gracia. Para que eso sepa, sabroso. ¿Verdad? Lo divinizo. Entonces yo agarro ese arroz y digo, que todo el que pruebe este arroz, yo pongo a Harry Potter, que todo el que coma este arroz diga que es sabroso. Que todo el que se coma estas carautas le guste. Y que nadie le haga daño y que no le dé... Pues yo eso traduzo. Pero como estamos en humor infantil, no me vaya a agarrar un ministerio por ahí. Entonces, muy bien. Tú vas a impregnar todo con la gracia. Foto. Bien. Entonces, yo soy impregnando eso con la gracia de Dios. Vuelve para atrás. Entonces estás haciendo tus arepas. ¿Qué vas a decir? Yo soy impregnando eso con la gracia de Dios. Estás meneando tu mazamorra ahí. Yo soy impregnando esto con la gracia de Dios. Estás haciendo tus cachapas. Vuelve. Yo soy impregnando esto con la gracia de Dios. Señores, funciona. Funciona. Háganlo para que te pregunten a decir, mamá, ¿qué le echaste a esta comida? Ah, secreto de la abuela. Foto, bien, foto, bien. Entonces, muy bien. Está haciendo una escultura, una obra de arte, una composición. ¿Qué vas a hacer? Yo soy impregnando esto con la gracia de Dios. Bueno, ustedes saben. Bueno, yo soy músico, pero el mundo lo sabe. Yo le compuse la cantata a Bolívar, que la cantaron todos los niños en Venezuela, millones de niños en Venezuela. Y me preguntan, Rubén, ¿cómo haces tú para que tus canciones les gusten a todo el mundo? Yo soy impregnando esto con la gracia de Dios. Venme buscando ahí las cumbias, chamo. Porque es que pasó lo siguiente. Hay una cantante en Las Vegas que se llama La Linda. Ella es famosísima en Las Vegas. Y ella canta en las discotecas, y canta en los casinos, y canta en todas partes. Y ella es bonita, y ella se mueve, y todo eso. Y ella tiene años estudiando con nosotros. Y se me acercó y me dijo, mira, Rubén, yo estoy cansada. Está cantando esas canciones tan mundanas. Yo sé que tú eres compositor, pero ¿por qué tú no me haces algo que sea como espiritual? Le digo, mira, espérate, ya va. Yo soy músico, de académico, de conservatorio. Yo no hago cumbia, ni nada de ese tipo de cosas. Pero entonces fue algo como que me dijo por dentro, Rubén, ¿por qué no pruebas? Nada. En la casa donde estaba me compraron un piano. Entonces, así son las cosas de Dios. Un piano, claro, eléctrico, no es como antes, uno no tenía que comprar un piano mecánico. Entonces me compro un piano, y me siento y me pongo en contacto con la gracia divina. Dios, regálame una cumbia. Y le hice una cumbia metafísica. Pero eso con la gracia divina, con la gracia de Dios. ¿La conseguiste, chamo? ¿Ah? Yo sé que es una expresión natural dar palmada, pero como músico que soy, les quiero decir que si están haciendo palmada, ni se ocupan de la melodía, ni se ocupan de la letra. Vamos a escuchar la letra porque es bien interesante. Pues una cumbia crística. Imagínate tú. Vamos a ver. Muy bien. Oigan, oigan. Mira lo que tengo aquí metido en mi corazón. Mira lo que tengo aquí metido en mi corazón. Una lucecita que hace así. Chiqui, 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 chiqui. Una lucecita que hace así. Chiqui, 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 chiqui. Busca en tu pechito que tienes allí. Si tienes la luz, que te tira así. Busca en tu pechito si tienes allí. Si tienes la luz, que te tira así. Páralo ahí. Muy bien. Ya se lo sabe. Otra vez, vamos. De a cabo maestro. Vamos a ver. Dale, dale, bueno, columen. Mira lo que tengo aquí metido en mi corazón. Mira lo que tengo aquí metido en mi corazón. Una lucecita que hace así. Chiqui, 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 chiqui. Una lucecita que hace así. Chiqui, 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 chiqui. Busca en tu pechito que tienes allí. Si tienes la luz, que te tira así. Busca en tu pechito que tienes allí. Si tienes la luz, que te tira así. Deja tu pecho brillar, no lo debes ocultar Deja tu pecho brillar, no lo debes ocultar Que alumbre tu vida alrededor, que te haga más dulce tu mirar Que alumbre tu vida alrededor, que te haga más dulce tu mirar Busca tu pechito, que tienes allí, si tienes la luz, que te tira así Busca tu pechito, que tienes allí, si tienes la luz, que te tira así Pienso siempre ver esa luz, que te tira mucho más Pienso siempre ver esa luz, que te tira mucho más Te da cariñito y voluntad, que te hace inteligente y te da paz Busca tu pechito, que tienes allí, si tienes la luz, que te tira así Busca tu pechito, que tienes allí, si tienes la luz, que te tira así Entonces yo le pido a Dios la gracia divina para que impregne esa canción con gracia Entonces ¿qué pasa? A todo el mundo, al impregnarlas con gracia, a todo el mundo le parece gracioso ¿Verdad? ¿Por qué la gente va a palpinar a ver los monos? Pues son graciosos Yo sé si todavía hay monos en el pinar ¿Puede hay monos en el pinar? Bueno, foto, muy bien El maestro del rayo Rorubi es Juan el Amado Señores, ahí yo me tengo que detener Porque la verdad es que Juan el Amado, eso tiene tema Foto Juan el Amado Quien recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús el Cristo ¿Quieres tú recostar tu cabeza y tus pensamientos sobre el Cristo? Foto Miren esta belleza Ahí Jesús lo que representa es el Cristo interno Que tú te recuestes sobre la chispa divina que tienes dentro de tu corazón Tus problemas, tu falta de dinero Tu enfermedad, todo se lo dediques a tu Cristo Y tu Cristo puede Pero tienes que recostarte en Él Tienes que confiar en Él y entregarle todo a tu ser interno, a tu Cristo interno Esa es la enseñanza que nos da Juan el Amado en nosotros Y por eso me encanta esa foto Porque eso es un ícono Que te da un mensaje De recostarte sobre la energía crística Para que la energía crística funcione Foto Bien, entonces El día del rayo oro rubí son los viernes Foto Bien Entonces ya sabes Puedes venir los viernes con ese modelito Si te gusta, bien rico, bien divino Para que canalices a través de tu ropa Como vinieron todos ustedes hoy El rayo oro rubí Foto O si eres un hombre O si eres un hombre Pues puedes ponerte unos pantalones oro rubí Bien, bien chévere ¿Verdad? Foto Bien Vamos a darle las gracias Amada presencia de Dios Dios, Dios, soy el líder de toda la humanidad Amado Luis Miguel, mi amigo Mi amigo, mi amigo, el ángel guardián y el gran Elohim de paz, yo los amo, los bendigo y les doy gracias en nombre de toda la humanidad por nuestros servicios a la tierra en tantísimo tiempo, enciendan, enciendan, enciendan sus llamas cósmicas del amor, gracia y providencia, curación y paz en mí y les doy gracias a través de mí para el destino y ayudar a armonizar toda especie de vida que yo contacte. Bien. Gracias. 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 Gracias.